Dino de Laurentiis presenta Tim Mathison en Recuerdos malditos de Stephen King Legendas por Cônia Ruberti ¡Gracias! La mente retiene recuerdos dolorosos por una razón Para que no cometamos el mismo error una y otra vez Algunos dicen que si se regresa al lugar en donde un recuerdo doloroso comenzó Mira a su alrededor y lo recorre Puede desprenderse del dolor Para posteriormente olvidar Quizás pensé que eso iba a suceder Y les digo una cosa No me habría molestado no volver a este pueblo Pero era el único trabajo para enseñar que pude conseguir Y necesitándolo tuve que aceptarlo Oh, es precioso No está mal, ¿eh? Parece aburrido Vamos, les gustará Es mucho mejor que Chicago Por supuesto que las cosas habían cambiado Pero no tanto Considerando todo el tiempo que había pasado No, no lo suficiente como para no sentir lo que sentía mi corazón Ni para ayudarme a olvidar que este fue el lugar en donde mi hermano murió El mismo pueblo del cual mis padres habían huido Llenos de temor y de pena Cuando yo apenas tenía nueve años de edad El mismo, solo que las caras eran otras 1647, ¿es esa la dirección? Ajá ¿Segura? 1647, Carlin Está bien ¡Ey! ¿Dónde están las aceras? Es el menor de nuestros problemas Bueno, no tenemos que quedarnos Yo seguiré pintando casas ¿Puedo comenzar con esta Chosaki? No, señor, ya no pintarás casas Bien, tal vez ya no sea un buen profesor, ¿sabes? Después del letargo anda un poco oxidado Lo harás bien Es como montar en bicicleta ¿Nunca te das por vencida, cariño? No, jamás Bien, dos hombres con un auto ¡Vamos, descarguemos la camioneta! Escudo se daba cuenta de que Sally y yo teníamos miedo ¿Cuántos años había trabajado y qué había para demostrarlo? Quería hacer cosas por él, no ponerlo en peligro Buenas noches, cariño Buenas noches ¿Qué duermas? Buenas noches, campeón Buenas noches ¿Qué quieres, prendida o apagada? Apagada ¿Seguro? Sí ¿Qué duermas? Gracias Tengo mi manera de bautizar casa nueva Tengo que establecer mi territorio Si hubiera sabido el horror al que nos íbamos a enfrentar Habría tomado a Sally y a Scott en mis brazos Como mis padres lo hicieron conmigo Y habría salido corriendo del pueblo para siempre Oí que el nuevo maestro lanzó por la ventana a unos chicos en Chicago No, hombre, nos atropelló con su auto No, eso no fue lo que pasó Parece que se volvió loco durante una clase Levantó una silla, la lanzó Oh, esta es mi quinta clase del día No estoy en buena forma Gracias a Dios que están por graduarse Serán piadosos conmigo, espero Haré lo posible para que no se duerman Preferimos dormir Bueno, me doy cuenta de que esto no es amor a primera vista Pero ustedes podrían tratar de aceptarme Ya que... Tengo que aceptarlos a ustedes ¿Puedo? Hay algo que debes saber de esta clase ¿Tienes un nombre? Sí ¿Quieres decírmelo? Chipongoy O Chiefster, dependiendo de la cercanía Bien, verás, señor Jim Hay un poco de... Un momento Señor Norman o Jim Sí, eso dije Esta... Esta no es una verdadera clase Verá, la mayoría somos miembros del equipo de fútbol Una clase especial para atletas como yo Y chicas... No muy inteligentes Como Kate No, yo no soy así Sí, correcto Bueno, no sea tan duro con nosotros Y le entregamos el campeonato Ayúdenos Y tendrá un salón lleno de... Atletas felices Ustedes pasarán Si hacen lo debido Igual, ayúdenos Sí ¿No? Sí, 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 sí Tranquilo, tranquilo Silencio Sí, 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 sí Oigan Sí, 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 sí ¡Cállense! Lo siento No, no se disculpe. Yo quiero ofrecerle disculpas por los tontos de esta clase. Algunos sí queremos aprender algo. Gracias, Kate. Gracias. Me escuchen, sí quiero disculparme. Y aunque hace mucho que no enseño, no volveré a romper nada. ¿Bien? A mí me gustó. ¿Sabes, señor Simón? Ese señor se puso muy duro con nosotros. Usted tiene una gran responsabilidad. Disculpe. Señor Norman. ¿Cómo le fue en su primer día? Muy bien, señor. Muy bien. Qué bien. Si tiene un minuto, me gustaría tener una pequeña charla. Claro. En mi oficina. Durante 27 años nadie la había ocupado después de que mis padres y yo nos fuimos. ¿Qué tiene esta casa que todos la rechazan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te puedo ver, Jimmy. ¡Te tengo! ¡No, Wayne! ¡No, Wayne! ¡No, Wayne! ¡Wayne! ¡Corre, Jimmy! ¡No, Wayne! ¡No, Wayne! ¡No, Wayne! ¡No, Wayne! ¿Sally? ¡Scott! ¡Sorpresa! Esperen un momento. ¡Mira! ¿Dónde lo conseguiste? ¿Sabes? Estás casado con una mujer muy lista. Este lugar tiene cierto potencial hablando familiarmente. ¡Fuimos al almacén de rebajas! ¡Ande le digas eso! ¡Gasté algo de dinero de Navidad, pero valió la pena! ¡Qué bien! ¡Es grandioso! ¡Mira, conseguí esto! ¡Es una antigüedad! ¡Espera! ¡Voy por el resto! Cariño, vi el lugar perfecto en el centro. Mi amor, esto no es Chicago. Aquí no hay un centro. Bueno, tú me entiendes. Es en medio del pueblo. Es una tienda vacía perfecta para el almacén. Suena bien. He decidido montarlo no solamente con flores. En un lugar como este no se puede ser muy específico. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Estoy muy emocionada con este lugar. Creo que es el sitio perfecto. ¿Me devolves el tren? Sí. ¿Por qué no buscas los guantes y lanzamos unas? Bueno, ¿qué tal te fue? No estuvo mal. El director me llamó a su oficina y me dijo que no quería un accidente como el de Chicago aquí y que debo frenar. Mira. Creí que habían aclarado eso en la primera entrevista. Creo que quiere que yo sepa que me estará vigilando. Parece que los alumnos también lo saben. Espero que el cuento no siga creciendo. ¡Estoy listo, papá! Ya voy. No tardaremos, ¿eh? ¡Oh, no lo hagan! ¡La cena ya casi está lista! ¡Oh, no lo hagan! ¡Oh, no lo hagan! Ya. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hey! Ey, ¿qué te pasa? No puedo ir a la biblioteca contigo. ¿Quién dice que no? Mamá. Sí, bueno, acabo de hablar con mamá y lo solucioné todo. Si quieres ir, puedes hacerlo, pero tendrás que llevar mis libros. De acuerdo. Tú y yo, Jimmy, siempre estaremos juntos. Tengo que pagar la multa por los libros y necesitaré tu ayuda. ¿Cuánto es tres por dos por dos? Doce. Tú eres el genio en la familia. Aquí tienes. ¿Cruzaremos el túnel? Claro, es más rápido. No temas. No. ¡Wale! ¡No! ¡No! Idiotas, se están bloqueando el camino. Homosexuales con libros. Leanme un cuento, bebitas. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Quieren pasar por el túnel, chicos? Tendrán que pagar. Regresaremos. Regresaremos. No, amigo. No hay otro camino más que este. ¿Verdad, Vinny? Denme su dinero. Déjanos en paz. Oye, mira, zapatos deportivos nuevos. Veamos si pueden volar. ¿Vuelan? Sí. ¿Vuelan? 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 ¡Oh, bien! Voy a decírtelo por última vez. ¿Cuánto dinero tienes? Solo centavos. Deja en paz a mi hermano. Vinny, quítamelo de encima antes de que lo golpee, ¿bien? Nadie me golpea y sigue vivo. Vamos, chicos. ¡Corre, Jimmy! ¡No! ¡Corre, Jimmy! ¡Corre! Él se lo merecía. ¡Claro que se lo merecía! ¡Se lo merecía! ¿Y qué de él? ¿Eso se lo cuenta alguien? Ven aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las llaves! ¿Dónde están las llaves? ¡Busca las llaves! ¿Dónde están las llaves? ¡Busca ayuda! ¡Sí, salgamos de aquí! ¡Salgamos de aquí de una vez! ¡Maldición! ¡No! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Hagamos la llave! ¡Ven! ¡Ya! ¡La llave! ¡Ven! ¡Jimmy! ¿Qué pasa? ¡Jean! 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 ¿Jean, estás bien? Sí. Me pareció escuchar el llanto de un niño. Solo era... Era yo. ¿Por qué no entras y te preparo una taza de café? Sí. En un momento... ¿Qué? ¡Corre, Jimmy! ¡Corre! ¡Corre! ¿Le dijo al entrenador que no iba a pasar? ¡Él me suspendió! Ojalá entiendas el mensaje implícito, Chip. Si no pasas el examen de mitad de curso, el entrenador te sacará del equipo. Si no puedes darme una nota mala, te juro que te parto de dos... Mira, Chip, también jugué fútbol y mantuve mis notas al mismo tiempo. ¡Eres inteligente! Si quieres jugar, entonces haz tu trabajo. ¡Vas a quedarte así, Chip! ¡Eres un hombre muerto! ¡Vámonos! 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 ¿De qué hablaba con Chip? Parecía enojado. Oh, no, no, no. Simplemente hablábamos. ¿Qué pasa? Bien. No sé, señor Norman, Jim. ¿Recuerda lo que dijo, que la historia se repite? Bueno, he estado pensando sobre eso y me molesta mucho. ¿Y eso por qué? No sé. ¿Por qué tiene que ser siempre la misma historia? ¿Acaso no podemos cambiarla? Las personas pueden cambiar las cosas. Yo creo que eso es lo que les da grandeza, las agallas, la habilidad de cambiar las cosas. Anoche estaba escuchando esa canción, Arena en el viento. ¿Sabe? No quiero terminar siendo un grano de arena en el ojo de alguien. Yo creo que serás más que eso, Billy. Estás aprendiendo a pensar y esa es una buena señal. ¿Qué pasa? Oiga, mejora mis notas por pensar. ¿Qué pasa? Billy, ¿tu cartera? Billy! 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 ¡Vamos! ¡Ayúdenme! 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 ¡Billy! 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 Tiene un nuevo alumno, séptimo periodo. Se llama Lawson, Richard Lawson. Viene transferido de Milford. Usted tiene el cupo, infortunadamente. Puede tomar el lugar de Billy Stearns. Señor Simmons, Billy Stearns fue asesinado. Yo vi muy bien como el auto lo sacaba fuera de la carretera. No es así, Jim. Nadie vio otro auto, sino el suyo. Solo el suyo. No sé qué decirle. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Ya hiciste la tarea? Bueno, clase, a sentarse. Chip, siéntate. ¿Es una orden? No, una sugerencia. Puedes sentarte o puedes ir a discutirlo con el entrenador. Está bien. Por favor, asintígonos. Heather, no he olvidado la tarea que me debes. A mí tampoco. ¿Eres Richard Lawson? Sí. En vivo y en directo, señor Norman. Trasladado de Milford. Y feliz de estar aquí, señor. Hay algo que debe saber de mi clase. No al cigarrillo. Tranquilo, señor Norman. No quisiera hacer nada que le moleste. A ver, siéntate. No puedo esperar a que comience a enseñarme algo, señor Norman. Tengo sed de conocimiento. Sé que estamos tristes por la muerte temprana de Bill Starnes. Y si alguno de ustedes tiene algo que decir sobre ello, este es el momento preciso para hacerlo. ¿Señor Lawson? ¿Por qué me mira tan fijamente, señor Norman? Francamente no lo hacía, señor Lawson. Claro que sí, señor Norman. No me quitaba los ojos de encima. Dije claramente que no lo estaba haciendo. Bueno, tal vez no se dio cuenta, pero mi viejo era un hombre que... Bueno, basta. Suficiente. Si quiere que sigamos hablando de esto, lo haremos en la oficina del director, ¿de acuerdo? Tranquilo. No permita que lo molesten, señor Norman. Son idiotas. Gracias, Kate. ¿Alguno quiere decir algo acerca de su compañero Billy? Si no, la historia seguirá su curso. En la última clase hablábamos sobre el Medio Oriente. Hablábamos sobre Irak. Quien sea que haya lanzado esto. En mi concepto no es más que un miserable cobarde. ¡Una gallina! ¿Por qué no lo hace cuando estoy de frente, ah? ¡En mi propia cara! ¡Vamos, láncelo ya! ¡Ahora! Bien, seguiré con la clase mientras se toma un descanso. Todo está bien. ¡Dije un descanso, señor Norman! ¡Vamos, láncelo! ¡Vamos! 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 Entonces, este hijo… ¡Wen! ¿Por qué se me queda mirando? ¿Por qué? Jesús, no importa dónde nos sentemos, lo hace. Este lugar me asusta. No hay nada que temer, Jimmy. Es el lugar más seguro de todos. Para el sexagésimo séptimo desfile anual de las cosechas. ¿Sabes? Todo este asunto de la muerte de Billy ha hecho que resurjan muchos recuerdos de Wayne. No voy a permitir que eso me moleste. Lo estás haciendo muy bien. Me enorgulleces. ¿Sí? ¿Dónde estás, Coty? ¿No nos reuniríamos aquí? ¡Oh, un clavo para ti! ¡Por fin! ¡Mira, papá! ¿Dónde los conseguiste? ¡Se les cayeron a ellos! Tenía unos así cuando era un niño. ¿Puedo quedarme con ellos? No lo sé, no sé a quién pertenecen. ¿Qué crees? Sí, es cierto. Creo que deben tener un dueño. Pero yo los encontré. ¡Ey, miren! Una tienda de videos. Podemos ver una película esta noche. Me voy a la cama. Me caigo de sueño. Sí. ¿Y quieres que yo lo lleve a su cama? Quisiera que me llevaras a mí. Vamos, Coty. ¿Vienes? No, subiré después. Solo quiero ver si se queda con la chica. Corre, Jimmy, corre. Anda, anda, corre, corre. Anda, 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 corre. Corre, corre. Corre. Wayne. Corre, Jimmy, corre. Wayne. Corre. Corre,ppa. Uu irrite. No, no, no. Ven aquí, extreme. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú y yo, Jim, siempre estaremos juntos. Siempre estaremos juntos. ¡Corre, Jimmy, corre! ¡Corre aquí la llave! ¡Corre aquí! ¡Corre aquí! ¡Corre aquí! ¡Corre aquí la llave! No, no, está bien. Yo vivo arriba de la lavandería. Nos vemos. Oye, Kate, dime, ¿el viejo tren todavía pasa por aquí? ¿Tren? Jamás he visto un tren y yo crecí aquí. Me imagino que hubo alguno. Bueno, ten cuidado. No es como estar perdida en el bosque. Nos vemos mañana, señor Norman. Sí. ¡Corre, Jimmy. ¡Corre, Jimmy, corre! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estaba soñando. Solo un sueño. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Era un sueño. Oh, Dios. Un sueño. Comienza de nuevo. ¿Estás bien? Papá, ¿estás bien? Tu padre tuvo una pesadilla. Anda, vuelve a la cama. ¡Basta! ¡Basta! ¡Alto! Vamos, Scottie. No todos pueden ser tontos. Debe haber uno que te agrade. Ah, todos son malos. Ninguno me agrada. Ninguno de ellos. Ya basta, cariño. ¡Ay, papá lo hace! Ey, ey, vamos. No acuses a tu padre. ¿A dónde fuiste anoche? Solo fui a dar un paseo. Así que no volviste a dormir. No. Ah, deberíamos considerar no quedarnos aquí. Oye, Sally, ¿de qué estás hablándome? Oye, no estoy ciega. ¿Qué puedo hacer? Estoy preocupada por ti y no quiero que... Todo está comenzando de nuevo. Tal vez debamos empacar las cosas e irnos. Pero... ¿Regresamos a casa? No vamos a ninguna parte y ahora termina tu desayuno. Dime, ¿es que no te importa mi opinión? Ah, sí. Solo quiero que seamos felices. Venir aquí va a ser un nuevo comienzo, no otro. ¿No otro qué? Bien, bien. Iré a la escuela. Me lo haces. No. No. ¡No! ¡No, por favor! ¡No! Quédense en sus asientos después de terminar el examen. Bien, le doy a este tal Norman otros quince, pero creo que trata de desviarnos y... ¿Algo? Bien, es todo. Está bien, muchachos, regresemos. A reportarse todos. ¡Vamos! Vamos, señor Norman. Todos a comer. Regresaremos más tarde. ¿No hay... un granero... ¿No hay un granero cerca de aquí? Oh, sí. El antiguo hogar de los Felp cruzando el río. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. Háblenle. Refieran todos los problemas al doctor Bernardi. Y traten de mantener el resto tranquilo y normal. Vamos, no ven. Tenemos a dos jóvenes muertos aquí. Las cosas no están tranquilas o normales, ¿o sí? Y lo de Kate no fue un suicidio, fue homicidio. Ah, bueno, creo que eso. No lo sé. Averigüe lo que pueda. Pero averigüe. Señor Norman. Señor Norman. ¿Qué le hace pensar que la muerte de Kate no fue suicidio? Simplemente lo sé. Sé que ambos chicos estaban en su clase. ¿Eran amigos? Sí, ambos me agradaban bastante y ninguno era un suicida. Se sabe que usted ha tenido problemas emocionales en el pasado. Me pregunto cómo maneja eso. ¿Qué quiere decir? Yo asesoro a los maestros como a los alumnos. Si usted desea, podemos hablar confidencialmente. ¿Y si fuera algo raro? ¿Raro de qué forma? Debo auditar una clase. Discúlpeme. ¿Quién eres? No perteneces a esta clase. Ahora sí. Me trasladaron de Milford. No le importa que me siente en este lugar, ¿verdad? Ey, espera. Es el antiguo escritorio de Kate. Él no lo sabe. O tal vez sí lo sabe. ¿Hay problema con eso, Jimmy? Digo, señor Norman. ¿Quieres darme eso, por favor? Me fascinaría hacerlo. No, no, no. ¡Hlaveter! ¡H맞! Por supuesto, estos fondos siempre han presentado este... ¿Y qué más? Pero, en realidad, en los ojos no se han podido... ...se han podido hacer este número de costos para que no vean la presentación. Bien. Habría que esperar un tiempo prudencial. Bien. ¿Jim? Sí, ya casi terminó. Hay un chico en la puerta. Dice que es alumno tuyo. ¿Cerraste la puerta? Sí. Bien. Yo me ocupo. ¿A quién llegó? Vuelve a tu aposento ahora. ¿Qué pasa, Chip? ¿Qué haces aquí? Escuche, no vine a causarle problemas, ¿de acuerdo? Debo decirle algo. Está bien. ¿Qué es? Ellos harían cualquier cosa. Tiene que saber que no estoy metido en esto. Es que esos dos... Señor Norman, esos dos están verdaderamente locos. ¿Lawson y Vincent? Salí con ellos anoche. Tomamos cerveza. Les conté cómo usted no me ayudaba a pasar y todo lo que yo le iba a hacer y... Ajá. ¿Qué ocurrió? Querían ayudarme. Dijeron que lo conocían desde hace tiempo y querían vengarse de usted. Lo odian, señor Norman. Chip, ¿crees que ellos mataron a Billy y a Kate? ¿Lo crees? Sí. Entonces tienes que decírselo a la policía. No, y si descubren que he estado hablando con usted, son capaces... Ellos no lo sabrán. No lo entiende. Yo no vuelvo a la escuela. Tengo un hermano en Kansas City. Hay que detener a estos locos. ¡Este no es asunto mío! Solo soy... un atleta. Lo siento. Chip. Espera, Chip. ¡No podemos seguir huyendo de ellos! ¡No podemos seguir huyendo de ellos! ¡Chim! ¡Chim! ¿Qué está sucediendo? ¡Vuelve adentro! ¡Vamos! ¡Cierra las puertas y sube! ¿Qué demonios sucede? ¡Estás asustado del coche! ¡No quiero que les hagan daño! ¡Por todos los cielos! ¡No! Hola, señora Norman. Soy el jefe Pappas. ¿Podría hablar con su esposo? Se llevaron a uno de mis alumnos. Tiene que detenernos. ¿Le importaría acompañarme a la estación? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Muy bien. Vamos, Chip, darás tu paseo dominical, amigo. ¡Adentro, adentro! ¡Vamos! Aún no conoces a Nor, Chip. Acaba de regresar del sur. Cuando tú te hayas ido, él tomará tu lugar en la clase. ¿Tuviste una linda charla con Jimmy, Chip? ¿Y de qué hablaron? ¿De nosotros? ¿Te vas a divertir paseando, Chip? Por favor, escúcheme. Respecto a este muchacho, Chip Conway, si no lo ayudamos, va a morir. Estos desgraciados se lo llevaron en el auto y lo van a matar, al igual que mataron a Billy y mataron a Kate. Lo sé, lo sé. Ya lo dijo. Verá, usted parece saber mucho. Cosas que nadie tenía por qué saber. Cómo encontrar a la chica en el granero. El haber estado cerca cuando Billy Esthers murió. ¿Qué cree que debo pensar? Escuche, yo no sé qué debo pensar. Lo único que yo sé es que mi familia está en peligro. ¿Por parte de quién? ¿Sus alumnos? Sí. Maldición, no me acusa de asesinato o me deja ir. Siéntese. ¿Te asusta cómo conduzco, Chip? Es un duro, ¿eh? No tiene miedo. No estás asustado, ¿verdad? No, está tranquilo como un cadáver. Bien, chicos, ¿qué haremos para asustar al nene? La cara. Oh, hombre, la cara. Hazlo tú, Nort. Ah, eso es para niños. Yo lo haré. Deberíamos estar aburridos de tanta basura. No funciona, Vinny. No está asustado. ¿Verdad que no, mi querido Chip? ¿Verdad que no, mi querido Chip? Yo mando, atleta. Ah, 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 ah. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué tal la cárcel? No estaba preso. Solamente querían hacerme unas preguntas, ¿de acuerdo? Scottie, ve a desayunar. Tienes que ir a clases. ¡Está bien! ¿Creen que mataste a Bill y a Kate? Sí, pero no tiene ninguna evidencia. ¿Qué vas a hacer? Voy a dar mis clases. No quiero una taza de café. ¡Háblame de eso, Jim! ¿Por qué piensan eso? Porque los están haciendo pensar así. ¿Pero quién? Por favor, habla conmigo. Tu último problema nervioso lo solucionamos hablando sobre él. No quiero hablar de eso, ¿de acuerdo? Estoy cansado y... ¡Ya lo sé! No has dormido más de tres horas en los últimos cuatro días. ¡Mira lo que te estás haciendo! Cariño, siento que te estoy perdiendo. No me estás perdiendo. Necesito un poco más de tiempo. Eso es todo. Necesito un tiempo para solucionar esto. Parece ser que otro de sus alumnos desapareció anoche. Chip, se lo dije. Sí, sorprendente. Bueno, le avisaré cuando sepamos algo. O usted nos avisa cuando recuerde algo. ¿Ah? ¡Ah! 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 Oye, Jimmy, recuerdas a Norton, ¿verdad? Decidió venir de visita cuando Chip desapareció. Me encontraba en Milford. Terminaremos lo que tenemos pendiente, Jimmy. Siempre quisiste ser como tu hermano, ¿no, Jimmy? Sí, muerto. Bien muerto. Esta vez no podrás correr. Esta noche y la gran noche, Jimmy. ¿Acaso no recordabas el aniversario? No creo que recuerde ni el de su boda. Y hablando de la familia... ¿Qué tal tu chico? Apuesto que es una gallina. Igual que su padre. Lo averiguaremos. No vayas a faltar. Nos vemos esta noche, querido Jimmy. ¡No se metan con mi familia! Oye, viejo, ¿qué haces? Oye, no nos hagas daño. Tranquilo, hombre. Y después de ese nivel se vuelve un auto fantástico. Bueno, chicos, nos vemos más tarde. ¡No se metan con mi familia! 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 ¡Alguien, ayúdenme, por favor! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué pasó? Gracias a Dios está bien. Unos hombres en un auto negro intentaron atropellarlo. La policía los está buscando. ¿Y alguien más vio el auto? No, solo Scotty. Bueno, vamos adentro, ¿eh? Vamos a asearte un poco. No tienes que dormir, pero quiero que descanses, ¿bien? Papá. ¡Vámonos de aquí! Esto no volverá a suceder, Scotty. Te lo prometo. Estaremos muy bien. ¿De acuerdo? Escucha, he estado guardando algo para ti y quiero... Quiero dártelo ahora, ¿eh? Este es el momento perfecto para ello. Me lo dieron a mí cuando tenía tu edad. Significa mucho para mí. Quiero que la tengas. Gracias, papá. ¡Qué bien! Se ve bien. ¿Sally? ¿Amor? ¡Sally! ¡Sally! ¿No me escuchaste? Disculpa, no te escuché. Escúchame. Hay unos desgraciados en mi clase que andan tras de mí. Son los mismos que ahora quisieron asustar a Scotty. De eso se trata esto. Son unos asesinos. Mataron a Billy, mataron a Katie y ahora me quieren a mí. ¿Por qué querrían matarte unos alumnos tuyos? Son los mismos que mataron a mi hermano. Oh. Jim, ¿cómo quieres que responda ante eso? Los que mataron a tu hermano están muertos. Los arrolló un tren. Los sabes. ¿Cómo pueden estar vivos? No lo están. Hace justo 27 años ellos mataron a Wayne y ahora también han regresado por mí. Me dijeron que pensaban hacerlo todo de la misma forma. Mira, yo no estoy loco. Tienes que creerme. Quiero que tranques todas las puertas y ventanas y no dejes entrar a nadie. No. 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 Perdón, necesito encontrar a un policía de hace 23 o 25 años. Se llama Nell, oficial Nell. Debe ser don Nell. Correcto. Tengo que hablar con él. Es muy importante. No, más hace años que se retiró. Fue herido durante un robo hace años y casi muere. Está en el ancenato Smithfield. Debo advertirle que está mal goído. Desde su accidente piensa que él cree que ve muertos. Jimmy. Jimmy Norman. Mi Dios, ¿aún se acuerda de mí? Cuando uno ve los ojos de una persona, se sabe quién eso era. Te he estado esperando. Ey, ey, más despacio. Esta es área residencial. Jimmy y Wayne Norman. ¿Qué pareja? Sí, señor. Lo éramos. Sé que esto le parecerá una locura, pero... Aquellos chicos... Los que mataron a Wayne... Creo que han regresado. Lo sé. Ya los vi. ¿A quién? A tu hermano. Necesita que lo ayudes. ¿Wayne? Hubo un robo, algo rutinario. Excepto que me hirieron en la cabeza. El doctor dice que yo estuve clínicamente muerto por más de tres minutos. Fue entonces cuando vi a Wayne en el otro lado. Él esperaba, atascado en esa zona. La dimensión entre aquí y nuestro destino final. A veces ellos están en nuestros corazones. Otras en nuestros pensamientos. Pero si son infelices y algo no se ha solucionado... ...entonces regresan. Esos sujetos me dijeron que habían sido transferidos de Milford. Lo investigué y no encontré ninguna secundaria Milford. Milford no es una escuela. Milford no es una escuela. ¿Qué? Richard Lawson. David North. Vincent. ¡Oye, chico! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Müller! Sí. Bienvenido a Milford, Jimmy. ¿Buscas a Müller, muchacho? Lo necesitarás para solucionar esto. Si no lo encontramos primero. Así que mejor te mueves, querido. No te queda mucho tiempo. ¡Todo es para esta noche, Jimmy! ¡Todo para esta noche! ¡Estoy buscando a Carl Müller! ¿Quién eres? Jimmy Norman. Soy el hermano menor de Wayne Norman. ¿Qué quieres? Mira esto. Tú eres el hombre que golpeó a mi hermano. Lo tumbó al suelo y lo pateó cuando estaba indefenso. Es así como terminan los matones como tú. ¡Hijo de perra! Lo de tu hermano fue un accidente. Faltó poco para que yo muriera también. Salía antes de que el tren se estrellara. Vamos. Vendrás conmigo. ¿A dónde me llevas? ¿A dónde? Vamos. Vamos, sal. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Reviviendo tu pasado. ¡Vamos! Müller, ¿es que no sabes que tus amigos han regresado? Lo son Vinnie y Nard. Por cada vida que tomaron, regresó cada uno de ellos. Parece que están aquí para solucionar un viejo problema. Y tú eres parte de ese plan. Estás loco. Está bien. ¡Vamos! ¡Aquí estoy con Müller! ¡Los estoy esperando! Esto es una locura. Estás loco. Me largo de aquí. ¡Müller! ¡Regresa aquí! ¡Cobarde! ¡No! ¡Ah! 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 Hola, señora Norman. ¿Puede Jimmy salir a jugar? Bienvenida al vecindario, señora Norman. Hola, mi nena. Buen tiro, Jimmy. Pero no puedes matar a alguien ya muerto. Está bien. Esta vez no huiré. Vengan. ¿Entonces nos veremos allá? Queríamos asegurarnos de que irías. Trae a tu esposa y a tu hijo. Nos divertiremos todos. Salgamos de aquí, ¿bien? ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Vamos, vamos adentro. Vamos. 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 Tuya escotista la salvó aquí. Mi hermano me lo prometió. Son los que lo mataron, ¿verdad? Sí. Y mis alumnos. ¿Por qué te persiguen? ¡Oye, chico! Están buscando venganza. ¿De qué? Fue algo que sucedió ese día. Vámonos, subamos al auto y no regresemos jamás. No, no, me encontrarían, me seguirían a donde fuera. No puedo seguir huyendo. Tengo que cambiar lo ocurrido. Y después de esta noche, todo habrá terminado. Jill. Siento mucho haber dudado de ti. Te amo. Yo regresaré. No, no. No. ¡Ah! 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 ¿Así que fuiste tú quien se la llevó? ¿Qué haces aquí, mi oler? Hace muchos años que estoy viniendo aquí. Solía estacionar mi auto de noche al otro lado de la calle para mirar este lugar. Vi cómo se deshacía, igual que yo. Yo nunca quise que a tu hermano le sucediera algo, créeme. Desde ese día mi vida es un infierno. Sé que es una locura, pero creo lo que dices. Creo que han regresado. De alguna manera, siempre supe que lo harían. ¿Y qué piensas hacer? Estoy cansado de tener miedo. Esto ya se acabó, se terminó. Hagámoslo. ¡No! 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 Le aposté a 25 centavos que tu auto No podría arrancar quemando llantas, Jimmy Pero estaba equivocado Todo se quema ¿Y qué les parece? ¿Eres tú, Müller? Llegó Müller ¿Qué haces? Eres uno de nosotros, ¿no lo recuerdas? Espírate, hombre Solía ser genial Hasta que te tornaste gallina Dios mío Envejeciste ¿Eres feo? Apestas, pero te extrañamos Muy feo Oye, por fin se reunieron todos Menos Wayne Wayne no vendrá Bien, ¿y a dónde vamos? ¿No lo sabes? Por supuesto que sí Visitaremos el túnel de los recuerdos Pero primero iremos a la iglesia a visitar a unos amigos Mamá Tengo hambre Espera Cuando tu padre regrese ¡Es papá! ¡Scottie! ¡Scottie, no! ¿Prendieron una vela por mí? ¿Qué esperamos? Adelante Sí, tú primero, Einstein ¡Aaah! 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 Ayúdame, Wayne Por favor, ayúdame Te necesito No puedo hacerlo yo solo No importa cuánto dolor sea, lo pagaré Por favor, por favor, ayúdame Por favor, ayúdame Por favor, ayúdame ¿Sentiste eso? Sí, sentí que alguien trató de pasar Oye, Müller ¿Tal vez será tu mamá? Tal vez será la tuya, Nor ¡Solly! Regresaremos cuando seamos bienvenidos, mi nena ¡Como a la medianoche! ¡Vamos, Müller! ¡Vamos! ¡Scot! ¡Mamá, llegó papá! ¡Scotty! ¿Amas a tu papi, Scotty? Es un buen chico, señora Norman Si le hacen daño, juro por Dios que... Ey, vamos, no le hagan daño al chico Cállate, Müller ¿Acaso no lo sabes, Ali? Nadie me golpea y sigue vivo ¿Ah? Tienes suerte que tengo una cita esta noche O tú y yo nos habríamos divertido Llegó la hora, chicos ¿Cuánto es tres por dos por dos? Ah, eso es fácil Doce Siempre lo he dicho, Jimmy Tú eres el genio de la familia No vas a entrar a ese túnel, ¿verdad? Claro Es más rápido Oye, tonto Estás bloqueando el camino Oh, homosexual con libros ¿Me lees un cuento, bebita? ¡Papá! ¡Papá! ¡Scotty! Es nuestro seguro, Jimmy Para asegurarnos de que no te acobardarías esta vez ¡Papá! ¡Jim! 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 Bueno, bueno, bueno Gusto de verte, Jimmy Ya conoces la rutina ¿Cuánto dinero tienes? Dos centavos Mientes ¿Ahora vas a acusarnos? No voy a ninguna parte ¡Qué bueno! Porque terminaremos con todo esta vez Y vendrás con nosotros Wayne Sé que estás conmigo Lo siento ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Nada ¿Quieres cruzar el túnel? Tendrás que pagar ¿Lo entiendes? ¿Cuánto dinero tienes? Ya les dije que dos centavos Miller, ¿qué demonios haces? Déjenlo en paz Vinny, saca a esta gallina de aquí No quiero dañarlo ¡No quiero dañarlo! ¡Lo echaste a perder! ¡Él no tenía que morir! ¡Echarás todo a perder! ¡Cierra la boca! ¡Él se lo merecía! Por cada vida que toman Otra resucita Correcto ¡Tendremos compañía, chicos! ¡Mi Dios! Wayne Ahora sí estamos todos Déjanos en paz Cierra la boca Cierra la boca Si quieren pasar por este túnel Tendrán que pagar ¡Retrocederemos! ¡No! ¡No hay otra salida Más que la nuestra! Déjanos en paz Te digo Esta vez no regresará, chico ¡Mata a este bulto! Nadie puede golpearme Dios mío Ya no hay tren que pase por aquí ¡Corre, Jimmy! ¡Corre! ¡Loson! ¡Mira esto! Por esto moriste Eso no Todo acabó, Lawson Ahora vete al infierno La próxima vez Siempre hay próxima vez No Esta es ¡Baby! ¡Sí! ¡Sube! ¡Sube rápido! ¡Vamos! ¡Sube rápido! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Arranca de una! ¡Vamos! ¡No! ¡Oye, chico! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¿Estás bien? Sí. ¿Jimmy? No, Jimmy es mi papá. Pero esa es mi gorra. Yo se la di a Jimmy. Sé que lo hiciste. Pero luego se la di a mi hijo. Se llama Scott. Como nuestro padre. Soy tu hermano, Wayne. Soy Jimmy. No, eso no puede ser. Jimmy es mi hermano menor. Sigo siendo... tu hermano menor. Mi hermano tiene nueve años. He crecido. Han pasado 27 años desde... desde que moriste. No quiero regresar. Quiero quedarme. Allá estaba muy solo. Haría lo que fuera para que nos regresaras. Para recobrar todos estos años perdidos. Pero... pero no te puedes quedar. a... entonces ven conmigo, Jimmy. Por favor, Jimmy. Te necesito a mi lado. Siempre íbamos a estar juntos. ¿Lo recuerdas? Wayne. Trata de entender lo que eres. No puedo ir contigo. Tengo... Tengo esposa... y un hijo. Los amo. Los amo mucho. Wayne. Jim te ama mucho. No puedo. Pero es necesario aquí. Scotty lo necesita. De la misma manera que Jimmy te necesitaba a ti. No puedo irme contigo, Wayne. Pero ya no estarás solo. Todo esto ya terminó. E irás a un mejor lugar. Donde mamá y papá te están esperando. Te amo, Wayne. Y siempre estarás en mi corazón. Y en mis pensamientos. Y algún día... estaremos juntos de nuevo. Lo prometo. Wayne. Tú y yo... Siempre estaremos juntos. No. No. Sé. Sus mí happen Robin... Sé. Lo sé. Sé. No. Scott, quiero que guardes esto y no las pierdas ¿Qué son? Para la buena suerte, mi hermano mayor me las regaló Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video